A la moda ha encontrado los productos claves que nos pueden ayudar a alcanzar a nuestras celebridades preferidos. Como nuestra piel se va a regenerar descansando y durmiendo, vamos a complacer nuestra piel antes de un evento especial untándonos dos a tres gotas de Kills Midnight Recovery Concentrate. Es un serum hecho de aceites botánicas que ayudan a reparar la piel overnight. Después de untar una crema hidratante, NARS lanzó un primer. Que trabaja maravillas, it really does. Primer es imprescindible porque actúa como una barrera entre la piel y su maquillaje asegurando que el maquillaje dure bastante tiempo. The magic about this one is that it covers fine lines, arrugas, poros y a la misma hidratando la piel without matting out the shine. Okay and this is a big one porque saben como todas las estrellas parecen tener una piel perfecta hasta cuando la cámara se acerca super super clothes. Well, bienvenidos al mundo de HD makeup. Al momento de aplicar todo su maquillaje, lightly apply some of the dust powder and it's pretty affordable too for $22. El hairspray más poderoso al momento es el air control, the VEDA. Quieres lucir sultry and lush locks? Well, this is the one for you. Con la última tendencia de los gel nails, the downtime es que puede dejar sus uñas muy frágil, but give them some much needed TLC days before the mani usando Butter London Nail Rescue. Esto ayudará a sus uñas fortalecer cualquier tipo de manicure. Y dicen que hadas mágicas están haciendo el producto de Josie Marin, el Magic Marker Lip and Cheek Stain. No solamente deja los labios radiante, pero hidrata los labios, even giving it a little plump.